Las puertas de la Quinta Grijalva fueron abiertas para todo Tabasco. Cada rincón de la casa de cerca de 5 hectáreas fue presentada a la entidad. El director de comunicación social del gobierno del estado y la secretaria de cultura Ida Castillo realizaron un recorrido por el interior de la casa de gobierno con los medios de comunicación. Lugar que en unos meses será aperturado como el Centro Cultural Quinta Grijalva y en donde todos los tabasqueños podrán conocer y visitar para disfrutar de actividades artísticas y culturales. Sin duda, este recinto a lo largo de los años ha sido lugar de cambios políticos y sociales, donde desde los bailes de las embajadoras hasta las visitas presidenciales, este lugar ha dejado una huella imborrable en la historia de Tabasco. Desde el 29 de abril de 1953, el Congreso del Estado aprobaría el decreto 187 que dio vida a la residencia oficial del gobernador en funciones y el primero en ocuparla fue Manuel Barlet Bautista, quien asumió el cargo el primero de enero de ese mismo año. En ese momento no se llamaba Quinta Grijalva, sino Quinta Isabel. Con más de 70 años de antigüedad de este recinto, era la casa oficial de los mandatarios estatales, pero ahora será la casa de los tabasqueños. ¿Esta secretaria presentará algunas modificaciones a la Quinta Grijalva? ¿Quitarán algo? ¿Todo quedará? Pues lo que ha comentado el gobernador es que se quiere hacer, en lo que es la casa principal sobre todo, pues una intervención mínima, es decir, no modificar para no alterar la esencia de la casa, pero obviamente sí los espacios se van a aprovechar para áreas de exposiciones de piezas arqueológicas. El recorrido con medios de comunicación fue extenso, ya que se recorrió la casa completa, la cual cuenta con cinco hectáreas, cuatro casas, un amplio terreno y jardín, cinco recámaras, dos comedores, uno el principal con 30 sillas y el segundo un antecomedor, donde desayunaba el gobernador en turno y su familia. Ahora estamos al interior de la Quinta Grijalva, en la sala principal, recepción, donde aquí se hacían muchas reuniones en años anteriores, sobre todo atendiendo a las personas. Vemos que a un costado aquí está el comedor principal, un antecomedor, está la cocina en la parte trasera, los jardines y esta es una de las áreas muy visitadas, principalmente por todas las personas, grupos, autoridades, funcionarios que venían a reunirse con el gobernador en turno, incluso también los medios de comunicación. No quedó rincón que no se conociera. Vemos la cocina, muy amplia realmente, aquí las autoridades nos están mostrando este lugar, en donde se realizan todos los alimentos, las bebidas, los desayunos, las comidas de los gobernantes en turno. Son dos congeladores. Aquí nos dice la secretaria de Cultura que son dos congeladores, donde guardaban, me imagino que todos los enseres, los alimentos, los víveres, para poder realizar los alimentos, desayuno, comida y cena, tanto al gobernador con su familia, como a los invitados especiales. Dentro de la Casa 3 se encontraron diversas obras, como pintura, deterioradas, las cuales se desconocen sus orígenes, pero que esperan rescatar y ser utilizadas. Vemos muchas obras, dibujos, pinturas, ¿fueron regalos que recibieron los gobernadores o compras que realizaron? No sabemos, son parte del patrimonio de la casa, esto nos refiere a que todo está inventariado, la verdad ahorita no sabemos cuántas obras hay. Cuántas obras hay, vamos a averiguar bien el dato y se los proporcionamos, pero es evidente que hay muchísimas obras de arte. Que se pueden utilizar, ¿no? Sí, claro, y la parte de la idea también del gobernador es que pues todo esto se pueda mostrar. Hay para hacer como varias colecciones, porque miren cuántas obras de arte. ¿Tienen el registro de qué artistas son los que dibujaron estos? No son de distintos, yo creo que hay incluso de todo tipo de calidades de... Pues ese es el trabajo que se va a hacer hacia adelante, justamente. Lo que queríamos era que ustedes lo vieran. El problema de la humedad era manifiesta, por tal motivo explicaron que el clima en la casa principal nunca se apaga, y así permanece desde hace más de una década. También informaron que la seguridad en el interior es fundamental. Es una puerta blindada. Aquí se puede apreciar, aquí se puede apreciar la puerta. Sí, por cualquier riesgo. Antibalas, cualquier cosa. Y que se encontrara el gobernador. De esta forma se protegía. Estamos dentro de la recámara principal, la recámara de descanso de los gobernadores con sus esposas, y podemos ver que realmente es un lugar muy hermoso, sobre todo porque cuenta con unos clósetes impresionantes de madera de caoba, y pues estamos viendo y tenemos la oportunidad a través de las autoridades del Estado que tengamos acceso a este lugar. Pero miren, algo importante y sobre todo interesante, y que por primera vez se puede ver, y se lo vamos a llevar a través de la señal de televisión tabasqueña, este espacio en donde está la caja fuerte de seguridad en este lugar, en esta recámara. No se ha podido abrir por las autoridades estatales actuales debido a que no dejaron la contraseña, pero bueno, esta recámara tiene lo que es una caja de seguridad, donde seguramente tendrían documentos, a lo mejor dinero, joyas, alhajas, lo demás de seguridad de personas y sobre todo de la familia del gobernador en turno. Y pues esperaremos a que la abran y que puedan tener el acceso a ella, pero es un protocolo que también lleva por seguridad, y pues esta es la recámara que se la estamos llevando a ustedes. Aquí dormían los gobernadores del Estado de Tabasco. Este es el baño de la recámara principal, estamos los medios de comunicación, los diferentes medios del Estado de Tabasco, nacionales y locales, haciendo su trabajo. Y pues nosotros, Televisión Tabasqueña, también le llevamos todas las imágenes al interior de la recámara principal de los gobernadores. Aparte de esto, vemos también un espejo principal. Y lo mejor, este clóset impresionante de madera, de caoba, luciendo los espejos. El sueño de toda mujer. Y pues aquí se lo estamos mostrando en Televisión Tabasqueña, haciendo este recorrido que las autoridades del Estado nos han invitado a todos los medios. Seguimos haciendo parte de este trabajo de informarles sobre todo y transparentar a todos ustedes, pues parte de lo que tenía esta casa. Y la parte de arriba, de la recámara principal del gobernador. Se detalló que esta casa cuenta con 96 trabajadores, y los cuales continuarán en sus actividades ahora ya como Centro Cultural Quinta Grijalva. Y este es lo que era el gimnasio, que ya no está habilitado como tal. Pero nos dicen que era un gimnasio, ¿no? Y la palapa, que creo que la cambiaron hace apenas como cuatro años. De esta manera todos fuimos testigos del recorrido que realizaron las autoridades del Estado en la apertura de la Quinta Grijalva, que por primera vez se abre para que todos nosotros seamos testigos de cómo está conformada la Casa de los Gobernadores y que ahora será la Casa de los Tabasqueños. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marisol Mateos, Noticias TVT.